En general es un carro muy mantenido, entonces es una manera que se puede hacer de diferenciar el carro de uno, o se puede hacer un empolvado para arriba bonito, unos retones y tal, y los bajos que es bastante llamativo, todas las cadenas suelen estar prácticamente visibles, a no ser que tengan un carro como serigmas o todo esto que llevan, tapados por todos lados. Se supone que estamos hablando de carros que están mantenidos con agua, no con carros que están mantenidos con arena al estilo de los del oriente. Sí, efectivamente, sí. Entonces, lo que más o menos es lo que yo quería enseñar, será pues un embarradito. Bueno, pero ahora vamos a ver. Tengo un poco de fotos de Edad, de aquí, de Gustavo, de Afganistán, en los primeros meses del año, desde diciembre a marzo o por ahí, hay una época de nieves y lluvias que se embarran como la madre que nos trajo, ¿eh? Y en más, incluso los carros en... Sí, un poco también lo estaba diciendo, es cierto, el mantenimiento de los carros, estamos hablando de efectos occidental. Vete a Siria, a ver si encuentras un carro que haya recibido pintura en los últimos 10 años, ¿sabes? Si encuentras uno, será uno que esté dispuesto en una... ¿Los limpias con cañón de arena? Sí, sí, sí. El desierto se encarga, ¿sabes? El desierto se prácticamente se encarga. Entonces, en Europa, por ejemplo, cuando tú ves un idiota o cuando ves un carro desistido, pues bueno, pues ya está de maniobras o en la época esa que puedas tener de lindias en la parte de Afganistán y tal, yo creo que la diferencia que hay es que en esos sitios, pues en las épocas de lluvia, se embarran con un barro que podemos hacer ahora, con la varia a los tonos, y luego ya cuando se secan, secan las costas esas y efectivamente el desierto ya se encarga de dejar aquello más pulido que un rodamiento, ¿no? Lo que más o menos íbamos a hacer ahora es un poco enfocado a un barro, vamos a llamarlo genérico, y lo único que tenemos que hacer, pues es buscar la zona geográfica, la zona geográfica donde nosotros queremos ubicar el carro y ver qué tonos puede tener, o sea, es decir, falta una tontería, yo tenía un amiguete que se encargaba de buscar algunos tonos de la zona de batalla por Google Maps, y puede pasar en la tontería, pero tú te vas en Google Maps a Kurs, y le das una vuelta por encima de Kurs, y verás los dos o tres tonos de tierra que hay, incluso hay alguna otra aplicación que le das tipos de tierras en Google Maps, a la mancha a la mancha cuando no existían los satélites y estas cosas, pero bueno, se ve que claro, los labriegos también se encargaban de eso, mejor que Meteosar y de todo esto, y entonces, pues bueno, la zona rojiza que hay en España, eso es la mancha, porque es diferente tono, en esa zona sí que todo es arcilla, pero fuera de eso, hay más arenisca y menos arcilla, o sea, que cada sitio tiene una zona, entonces cuando, esto es como todo, si tú quieres hacer un carro de cualquier manera, no, no de cualquier manera por bien o por mal, sino que te da lo mismo, pues tú ya tienes unos tonos que a ti te atraen, pero cuando quieres situar en un teatro histórico, un carro, pues ya sí debes intentar encontrar un barro o un pigmento que le vaya adecuado. Esto va por gustos, yo por ejemplo, a mí me gusta más siempre intentar buscar una cosa que quede bonita, o intentar encontrar el equilibrio entre historia y vamos a intentar dejarlo lo más bonito posible, porque mola más que quede bonito, muchas veces que quede histórico, porque ves una cosa que queda histórica y dices, tú, hostia, que disfrutas otra cosa histórica, pero no ha castañado, ¿no? Fernando, Fernando, sentados por aquí con unos poquitos, que si no, no voy a hablar. Un segundo. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar, es un embarro a genérico, que ya vos... Si, pero pegaros lo que más que podáis, así... ¿Puedes hacer una mochila aquí o no va? No le hagas nada. Es que no lo pasa de todo lado del tiempo. Es que no lo pasa de todo lado del tiempo. No hay tonos que yo he utilizado, no hay tonos para que quede un poco y se guiamos. Hay pasos previos que no hacía tiempo, os voy a explicar lo que he hecho hasta este paso y a partir de este paso no voy a pintar. Bueno, ya está aquí, le di, esto es un doodle que nunca ha llegado a mayor que a esto. Entonces lo que hice de un verde nato y punto pelota, más pintado, así rapidito. Entonces, lo que hice fue que en esta parte, es igual que esta, para que agarre bien, si lo haya dejado satinado o no lo haya dejado satinado, yo siempre, siempre le doy una capa de buf, o un cierre, depende de un el, o un buf de tamilla, para ahí le espantona un poco. Para que si lo muevas y tal, lo entones un poquito. ¿Qué hago después de esto? Pues si luego voy a trabajar con alcohol o con alguna cosa, pues me tengo un armizado con el ultramate este de, de esto, que puede decir que el ultramate este no se si lo habéis usado. Pero es maravilloso. Esto es lo mejor. El ultramate ese, ¿cuál es? El ultramate ese de acá, lo usan hasta la gente de figuras, es brutal. Para que eso te blanquee, te tienes que pasar si de vuelo o no lo de después. No, no, yo lo tiro directo del bote o así, por el aerógrafo, lo que sobra la mierda, aquí es brutal. Es un invento como personal. No hay que arriesgarse con el futuro de los peces, ¿eh? Para nada, no me deja la pena, ¿eh? No me deja la pena, ¿eh? Entonces ya digo, yo siempre le meto como a casi todo yaud, efectivamente, y más como no te valía el todo ni te hace nada, balmeizado y los sujetos. Después de esto, ¿qué llevar? O sea, podríamos ya empezar. La diferencia que hay es, aquí podemos hacer un empolvado y aquí vamos a hacer un embarrado, que es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer aquí, es lo mismo que había aquí en un empolvado, yo digo, porque la capa esta, digamos, de aquí sería la diferencia. Yo aquí que lo único que he hecho aquí, lo que he hecho aquí, es una capa fina de estallona, mezcla con el guay y con el... Tendremos los rayones. 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 Ahí nos pone ahí el FF. Ya, una capa de este, mezcla con esta. Vamos a ir ahí, alrededor de los amortiguadores. Y alrededor de los pequeños de goma, los boogies aquí también. Lo muy contrario, los es que de las... Si alguna digo alguna cosa que no ocurra, me lo tiene que tener a la pinza. Mientras antes, con proceder al bar. A la mitad de trabajo haciendo el otro. Lo terminamos ahí de repartir. Un poco con girosidad, ¿no? Tampoco bien. Ahora, no solo mezclamos uno con otro. Entonces esto se trata primero de hacer una primera capa aquí. Aquí lo puso. Entonces como, la parte buena de esto es que... ¿Cómo lo puedes trabajar así esto? Más o menos rapidito, ¿no? Porque hay veces que llevamos con la artesanía que quiera acabar esto para correr y no... Los pigmentos simplemente resfregados ya cogen, ¿eh? Es decir, ahí va y ya cogen desmarcelando. Entonces, la mitad te lo aniza, la mitad se va a la roja, la mitad al suelo y se caga una mujer en una de que trapa las maquetas. El otro día pinté yo una formuleta roja y me dijo, ¿sabes qué estamos haciendo con la mofa roja? Claro, ¿me lo crees? O sea, te voy a decir que no. Yo no he sido. Y esto son las cosas del directo, a miñonín. Si estuviera en el bar, ¿a que no pasaba esto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues esto... Bueno, espero que esté hinchada la boca. Y esto de ellos empieza a tirar alcohol. Por eso yo he barnizado todo esto antes. Porque en cuanto a llevar el barnizado, la pintura no te la lleva. Y luego la pintura de abajo te la manda otra vez. Entonces el alcohol... Digamos que pisa un poquito. Los pilotos, a la intención de... Cuando seca, la baja. Es precisamente lo bueno que tiene. El alcohol no te la lleva. El fijador sí que ocurre. Sí. Porque a mí me ha pasado. Pero... Por eso es que... Si la historia se trata de... De pegarle un fijado... El alcohol fija un poquito, mi hijo. Y el... Y hace que se culpe. Se lleva para un sitio, para otro. O sea, es decir... Va creando un efecto super natural. Y entonces... Cuando... Nosotros ya hemos encontrado ahí el... Ese... Ese va a recorrer a España más que... De la primera. De la primera. De la primera. Esto lo es. La historia de esto es... Una vez que está semi fijado. Se me la fuego y tal... Pues... Luego le tiras una capa... Mínima, mínima, mínima... De tal lado de pigmentos... Esto tampoco es una cosa que te da que andar tocando todos los días y tal, pero ya está plenamente. Ahora se ve más oscuro de lo normal, no, está húmedo, pero bueno, esto lo bueno que tiene que usar el alcohol, le quedan dos minutos para secarse, mientras que estoy tratando poco a medir. Estas son las cadenas. En las cadenas me vais a poner, porque se me ayuda a echar licha, ¿no? Tenía que haber echado, bueno, licha no, estropajo, tipo es poplite y todo esto, ¿no? Entonces esto es un tramo de cadena metálica de Trio Mode, que lo único que tiene es el tratamiento del Blanque, este del producto este que es la Sosila. Yo la primera vez que lo usé, sufrí el percance de decir, o sea, como fija, voy a tener yo que echar agua al producto este, fijo, que el hecho acto de agua se va a la mierda y no echa agua, claro, no sé, estuvo 17 horas ni metido y ni suicidó ni pasa nada. Y pensé yo, digo, pues vaya, estafa, ¿no? Y luego resulta que la segunda vez que lo usé y dije, ¿y si te echo agua? Como dicen, que es que echarle mitad agua y mitad... Y hostia, pues la verdad es que en la segunda sí que... Y se opcionó efectivamente, claro, estaba... Ah, es que queda en el pescado. Estaba insumertido y estaba así. Yo lo que la primera vez que usé, le eché agua, tampoco fue una maravilla. La verdad es que no se porqué, a lo mejor hay veces que resulta bien, en el revés y tal. Es imprescindible lavarla como si fuera un chiquillo pequeño. Hay que pegarle un lavado, cogerla con agua, con agua un sequillo fuerte y rancar la raca, porque llevan desmoldante de aceite. Yo las meto en el... en lo que tengo para limpiar los alaburajos. El de ultrafonil y la alaburajos divina. Ah, por bien, ya. Sí, también está bien. Divino de lo mucho. Sí, por eso saca todo, saca todo. Y además incluso genera temperatura con lo cual... Sí, sí, sí. Para tener un poquito de acercar todo. Pues una vez voy a hacer eso. Sí, sí, sí. Es muy complicado la vida. Y entonces, el tratamiento que lleva y que deja, la verdad es que si lo podéis ver es... Y eso, como os he dicho, es una capa base. Esto nos vale como... Como base para luego trabajar y que queden más bonas, ¿no? Pero como base queda chulísima, os voy a decir. Tú vas y ves un carro, incluso un carro operativo, ¿eh? O sea, esto no hay que irse... Nosotros cuando pudimos hacer fotos a los vehículos de la Armada, nos sacaron un M109 y lo dejaron aparcado el día anterior de donde íbamos a echar las fotos. Y cuando nosotros llegamos a echar las fotos, estaba más oscilado que eso, ¿eh? Y venía del... O sea, lo sacaron del... Lo llevaron al lavadero, lo lavaron y lo aparcaron esa tarde para que nosotros al día siguiente le hiciéramos fotos. Cuando llegamos, estaban así, las cadenas... Podéis ver las fotos, ¿eh? O sea, el día que las publiquemos, podréis ver las fotos del M109 con las cadenas osciladas. Como eso, ¿eh? Eso sí. Dijeron, dale una vuelta aquí para que vean cómo rula esto. Y... Arrancó. Y cuando hizo cuatro, le decían... Aparte de dejar el suelo hecho viruta, lijadas, que ya no tenían oscila en ningún lado. Y ahora en cuanto paran una hora... Hace la capa del filo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, hombre, tan tan exagerado como esto, no, pero osciladitos sí que estaban, ¿no? Entonces esto, ¿qué base es buena para esto? Pues para tú coger ahora mismo y decir, bueno, pues vamos a... A darle ahora unos oscilados más bonos, ¿no? Así lo que hizo, ¿no? Yo lo del limpiador con el microondas, lo hice, o del aerógrafo, lo hice porque al principio usaba sal fumar. Ya. Claro. Que va... Que va... Que va poco bien. Lo mojas en agua, lo metes en sal fumar, pero luego hay que lavarlo muy bien. Claro, porque si no, sigue actuando y se termina... Hay que lavarlo muy bien. Y dije, yo, coño, si la lavo después porque no la lavo antes también. Exacto. Miel sobre rojo. Miel sobre rojo. Sí, sí, sí. En vez de dejar el sal fumar para limpiar, ya lo dejaba limpio cuando lo venía del sal fumar. Claro, no, 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 no. Pero el trasónico, con el aerógrafo, ¿no te acabas rompiendo las gomas? De los chinos, sí. De los Harder, no. Es que yo utilizo el Hansa, el 381, y me ajo yo las gomas. Eh, sí. Bueno, Hansa un 381. Sí. Ese tiene mucho componente de caucho, ese es posible que lo... No, tiene realmente una goma en lo que sería el pibote este, otra aquí y otra aquí. Pero las gomitas tienen mucho componente de caucho. Ah. Las de Harder, por ejemplo, son tefron puro. Tienen muy poco caucho. Eso es el tema de la composición. Los chinorris no. Los chinorris metes y... Y te lo reventas. Y al poco ratito ya te has quedado sin juntas. Vale. Pero por 7 euros igual, 7 euros igual una bolsa de junta. Pero los Harder las aguantan todas. No, no, no. Por la composición de la junta. Mi idea es por uno de esos porque es que tonel 381 lo pa' absoluta. Lo puse una vez y dije no lo vuelvo a optimizar con él. Yo te voy a decir lo que yo uso. Como ha llegado la gente. Es que, como eres tan, tan cutre y tan... Y bueno, tengo un Infiniti en casa que tiene un uso muy potente. Y yo uso para todos. Me compro unos en Amazon que hay por 11 euros. Que son como el AB300. Es el mismo que el AB300. El mismo. Buscáis en Amazon Royal Max o en Ebay. Y si buscas Royal Max 180 tienes el modelo bajo en la copia del IGNAT. Por 22 euros. Como funciona encima ya me... No, yo tengo cuatro. Si te ves, cuando ya están cascados, hago plum. Le quito la aguja y la boquilla. Y lo tiro. Como el siguiente, el Amazon y el otro. Ya llegará aquí los otros tres. Yo hace tiempo que no compro recambios. Compro el trasto entero. Para los 180 vale coña. Lo mejor. Pues los miradores... Sí, sí, echar un mojo. Los Harder no. Los Harder hay que comprar los componentes sobre todo. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer ahora no sé si se ve bien. La cadena es darle un salpicadito con los mismos inventos mezclados en alcohol también. Para no complicarnos más la vida. Por eso es darle un salpicadito con unos tonos. Y lo mismo. ¿Por qué lo hago con alcohol? Pues fijo, pues esto se seca. Entonces si lo pongo ahí en fin y más yo te tenéis que estar esperando ahí la vida. Para que se ande secando. Pero eso igual. Vale, estoy en un salpicado. En unos más, en otros menos. Bueno, ahí me pasa un poco como es. También es que pasa una cosa. Es un poco... Que no te has costado. Ya no es así. Queda así, vale. Esto es lo de... Y para que veas unas gafas es la verdad. para hacer un signo nuevo monaculta esto vas chapicando ahí y en algún sitio te pasa por dar un punto de monaculta por un lado miramos un poco más diferente si os dais cuenta de los problemas de la vida sabrán estos por dentro o por fuera o uso tópico o uso interno sin problema uno u otro al final como aquí dicen muchos ya no se van a pensar de nosotros friki, trastornado, borracho a él lees de aplicación del uso tópico si, es que... lleva a las abuelas además el otro día se lo regalaron a mi chiquillo este pincel con unas cosas que luego no los uso en la vida porque no sé de ese tanto de la maqueta que no le molaron porque no era lo que él creía pero ahora se le daba ¿no? y si, no lo hablo para mí y el pincel este lo empecé a usar y el otro día me enteré de donde sabía salió el pincel este que resulta que este es de una marca que se ve que vende corte inglés y tengo que dar posibilidades a reponerlo porque está el core ya reventado y quiero otro igual que este porque ahí me ha funcionado macho este coche que llevo trabajando con este mismo pincel que no llevo 8 años y está macho con un... y claro ya al core ya le voy notando fallas pero es que era algo barba había de ponerlo o sea este ha comido acetona funciona un hecho de dibujo pero luego esto por lo menos tiene una cociencia no sé yo a sus primos cómo van a funcionar yo creo que el que tengo yo más activo así con uso intensivo es un pelicán que se lo confisqué a mi hija de un juego de pintura que le regalaron cuando hizo la primera comunión que la hizo con 7 años mi hija tiene 26 y ese pincel sigue poniendo acetona sigue poniendo puti y va de coña y las texturas de los carros se hacen con ese ahora compas un pincel de 20 euros hoy y al menos tienes que tirar a más parte va a funcionar como ha funcionado siempre es como las lavadoras de antes en España esto es así esto es acetona yo a mi cara vivo como campeón y al entonces le vamos a dar ¿acetona de la de farmacia o de la de droguería? no, de caja de pintura es acetona pura industrial yo pido acetona industrial además hay una vaceta barata cuesta un micro 4 euros en la farmacia cuesta un botecito de 150 euros 8 no te lo quiera refinada y todo lo que tu quieras no no si pero esta no responde que me digo no me pretendo hacer cubata yo es para echar solo la acetona ni que me diga buenos dias eh que en Porto no te lo quiera usar la acetona industrial para el caray con una cosa yo tambien eh pero el ultrasonido un botecito de agua yo lo que hago es le pongo la cama de agua y luego tengo un botecito de los de pluma de bolígrafo que ese es el que lleva la acetona pero claro como son dos líquidos transmiten entre ellos y transmiten muy bien los ultrasonidos y no hace falta que llene toda la parte de abajo de la acetona lo que me digo es que tiene un plin el bote de la caja del bolígrafo me limpia las agujas y me limpia las cogonetes lo que lo tape de puta madre sin tener que gastar tanto si, 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 si pero el problema de tener que llenar el trasto es que si le metes mucho en dos veces te has cargado el puto bolígrafo y luego yo la acetona digo cuando ha echado algo asi un poco gordo un poco fuerte yo la agujo tiro acetona una cazoleta de acetona y luego después inmediatamente después una de alcohol para que arrastre la acetona y no se cargue las puntas si, bueno, alcohol de farmacia y luego para primero un año usar el agujo os digo lo de que los tiro no es coña pero el que estoy usando ahora llevo un año y medio usando eso si, que el día que se me cargue no lo limpio yo cuando tengo el agujo de agujo los agujo lo limpio con el supermili porque tengo un botiquito tambien si, va fricito lo que tengo, ah, en vez de usar de farmacia, de farmacia es lo isopropílico acá el perfect que viene es alcohol isopropílico osea que tampoco huevo un puto bote de estos, un bote de 4 litros que me costó 6 euros bueno ya ves en una casa química de valencia, no se si lo podéis buscar por internet buscais, no se que casa de química valencia, ah, alcohol isopropílico un bote de 4 litros, baratisimo no, no, lo trae MRW alucinante yo es que la acetona la compro ahi en sol y me sale baratisima, un bote de 1 litro si, 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 si se compra en la drogueria normalmente un bote de estos industriales son baratisimo pero en las farmacias, en las refinadas son caras no, 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 un bote de la zona del barato pero hay que ser barata en esos cien pero en el portal es oxido, vamos a morar oxido bueno, lo que voy a hacer ahora, ya he llegado al salpicado, y es darle un lavado con ... que logro que iba a llevar a casa he reestimulado con el ósido este que si tiene que poner que no hay cuadro sin tocar un poco demasiado para no llevar los pines dejar un poco cada pincel de por ahi pero igual o hay tambien estadios asi de ensuciado con el pigmento que ni siquiera hay que picar o picar lo minimo y que el pigmento una vez que lo ha puesto y nadie toca asi esta asi digamos aplastadito y puesto y tal no se va a mover la vida es que normalmente los pigmentos siempre los trabajos secos si yo no suelo conviene osea es decir la mas sobre todo porque te digo que es que a mi me han cambiado muchas veces las tonalidades si 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 no cambian un poco y es que no el pigmento de trabajo es seco claro sabes que pasa que el problema que hay es que claro si desde un principio siempre lo trabajas asi seco y cuando lo fijas te varia y lo hario ya no ha variado ya no ha si te acostumbras a saber hasta donde te va a variar puedes cambiarlo y dejas por lo menos unas capas de pigmento inamovibles y luego estas por encima ya mas frescas ya sin tocar si quieres o por ejemplo cuando el barniz este en una capa muy fina tampoco te los varia mucho eh varia muy poquitito muy poquitito yo tambien hay que ser muy burro porque yo pienso que esto se lo van a encontrar dentro de 2500 años en mi tumba metido a ver lo que hacian los dos porque hago las cosas que parece que es un paciente y esto no es paciente esto dentro de unos años los modelos la mayoría de ellos están casi para tirarlos yo he visto maquetas de gente que las tiene de 20 años guardas en vitrinas y coge en polvo y hacen mierda las maquetas tienen una vida limitada no son pacientes alguna vez que ya coges ese concepto pues ya entiendes que si un empolvado lo dejas empolvado sin fijar pues no pasa nada yo estoy acostumbrado a ello si si no un lindo trabajo asi no 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 y es lo mas lógico del mundo lo vamos haciendo ahi en la parte esta y entonces ya va cogiendo asi sobre todo es lo bonito que queda el que quede una riqueza tonal ahi en condicion lo que son los que esto no quede uniforme lo mas horrible que quedan en los tanques aunque yo he visto por ejemplo incluso ahora de los cuandos no estas jugando carros por ejemplo que tenian toda la parte es invierno y nada oye una pena entonces que quede por ejemplo todo todo negro la cadena embarrada pues si pero eso es la parte real hasta ahi estamos lo real y lo de verdad es que si tu ves un carro de esos se quedan embarrados como la madre que lo trajo pero pero si le varias dos o tres tonillos oscuros y pones en unas partes un poquito iluminas un poco una parte de la tractora de las ruedecillas de donde se han emitidas pero queda mas agradecido y mas bonito aparte de la cadena que no que lo dejes todo totalmente porque estará super correcto el carro pero esteticamente no esta bueno y hay que intentar buscar también el aspecto ese que sobre todo a la hora de jugar y todo eso se mira también no haya algún informe totalmente sino que todo tiene que tener osea tu coger un carro de estos y te acercas a un carro incluso aunque este super bien polvo yo lo unico que he visto que si es cierto que era aquello era un efecto super real y tal fue un striker que vi una vez que estaba de la segunda rueda para atrás como si hubieran puesto una linea de polvo para abajo blanquecino y el otro el striker normal pero eso es una cosa hiper extrema que he visto una vez en la vida en maqueta lo he visto y queda horrible entonces hay que cosas de esas hay que intentar no hacerlas porque lo intentas hacer con la mejor intención del mundo es decir voy a hacer esto que no he visto en una foto y me ha molado y no siento lo que era otra cosa lo que había es ginebra ah bien muchas gracias y entonces pues eso es intentar la representación de las cosas vale sí sí que sea real y que se acerque lo más posible a la realidad de mi maqueta pero contra que quede bonita a ver que no quede ahí un una chupa de gato hace que digan macho muy bien pero esto está lo bueno que hay es que van agarrando que van a hacer unos sitios en otros menos y al final después de trabajarlos ahí un poitín de tiempo este va quedando mono porque quedan manchitas una mancha queda de una manera otra mancha queda de otra es que lo he trabajado demasiado húmedo y en un par de sitios había levantado ahí hasta las callos hasta las callos abajo ya me digo operando en una locura y así y no no y y a y y y y No, 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 no. El perfect thinner, el limitador maravilloso de aerógrafos es algo. Está condenada a mucha más. Que luego, pues, es esta fórmula magistral, que es un tercio de isopropílico, un tercio de limpia cristales que no lleve amoníaco y un tercio de agua destilada. Tienes un limpiador de aerógrafos, la rehostia, tiraba el teléfono. Equiparable a cualquier comercial. Tercio, 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 equiparable. Equiparable de historias. Más conseguimos que se seque aquí a poner el metal. El problema de las cosas con metal. Es martes. También hay una cosa de así, la pelera. De la pelera, y le metí el secador. Y la cadena de blanco. si se lo metí en la caña me puso a hablar por teléfono con el secador va a estar secador me traigan atraído pero si me traigan atraído el secador para esta si voy a ir consintiendo y dar lo mismo y si las estas 5 minutos no va a dar tiempo a acabar siendo el final se va a ir bien con la cabavilla bueno esto vamos a acelerar un poco procesos también para que nos de tiempo porque si no nos va a dar tiempo así a terminarlo bien aunque aceleremos ahí un poco las cosas porque nos convendría que estuviera un poco más seco el alcohol y todo lo que pasa como llevaba ahí su base ahí que cayó las incondiciones pues no queda nada entonces bueno vamos a empezar aquí a hacer las los toquecitos aquí un poco puros de la yo siempre pruebo toda la parte más recondida de aquí más escondida estos rincones de la unión del casco con una parte que baja vertical al lado de los rodillos de retorno de la cadena de los ejes y todo esto siempre utilizo el fremude este para crear una sombrita que si tú miras un carro real lo más fácil es que no haya alguna sombra no jugamos lo que quieras que quieras pero que es lo que pasa que queda más bonito si se pone que si no se pone entonces como lo que hablamos como esto se trata de intentar hacerlo bonito no lo puedo beber no se me cae mucho joder no te ha declarado ¿por qué? jajaja pues si podría todo en una bandereta esto ¿no? si dije ¿cómo se dice? porque bien lo ponéis en norma si es que los botes no te he gasto la verdad los botes estos son malos los tengo en casa también y por eso si cuando un bros los pone de lata por algo y esto lo muestro ¿cómo que por algo? para que dure yo tengo botes todavía sin abrir de umbro y haces así que los compré antes de hacer mis hijas, antes de casarme. Y como no los he abierto todavía suena. Claro, impolutos. Y ahí están. El otro día me vieron para un amiguete y me dijo, oye, me puedo quedar unos cuantos, no sé si, lo que quieras. De una tienda que había cerrado no sé dónde, que tenía un stock brutal de un brol, y el otro día usé unos vocecitos de un brol, pero que tenían 25-30 años. Estaban nuevos, es que no tenían ni polvo, estaban en las cajitas guardadas, y eran colores metalizados, que te dicen que son delicados. ¡Coño! Perfecto. Lo que guardo también es una caja del 27, del Lear. Sí. Que sirve para un roto y para un dejosillo. Para un dejosillo, sí. Es el color fantástico por naturaleza. Sí, sí, sí. Guardo todavía un cartoncito de aquellos que llevaban 5. Sí. Están impolutos. Pero así, ¿eh? Eso es lo que hay, ¿no? Pero es que ha pasado con un dedo que ha desaparecido. No, no. ¿Qué va? Ahora me pasa si es a mí. No, no. Lo sigue funcionando. Porque lo estuve buscando y me gustaban unos metálicos que eran como los que tenías que pegar un poco y quedaba aún este. Y es que no los he encontrado. Es que el problema que había estuvieron a punto de tener que cerrarlo. Porque como cambió la normativa para todos estos productos y todo esto, pues dijeron que iban a dejar de fabricarlo. Pero yo creo que siguen fabricando. O sea, si no. Estoy convencido, eh. Ahora no me equivoco. Pero yo creo que un bro sigue. Lo único que veo que el disolvente ese se ha vuelto. Un agresivo. Sí. Es bastante fuerte. Sí. No sé qué quiere decir. Fíjate si es agresivo. Lo primero que me rompe a mí es la tapa del bote macho. Coño. Bueno, entonces esto es como va a actuar por capilaridad ahí la escayola. Pues se sigue dejando un poquito por estas zonas. Que no quiera así porque no nos vamos a estar queriendo ahora porque todavía se ha comido un miedo del alcohol. Pero no pasa. Vamos a ponerle un poco el spirit antes y luego le tiramos para arriba. Lo bueno es que salgan cosas así porque así la veis también como poder solucionarlas. Y como está todavía un poquito húmedo así de... Que no se vaya aquí corriendo y que vaya manchando estas zonas nada más. Bueno, la musicilla está en norma más este cañón de fondo o es la de a... o si es del concurso? Pues va a decir que en la casa va a parar de la marcha. Esa es la cedera. Creo que fue lo que ponía ayer. ¿La que la has ido imponiendo por aquí? No, no, la que se ha imponido no, la música que ponen. Eso en todo banda son ahora de series o de películas y algunas son del tuyo. Vamos a dormir, ¿no? Coño, ayer le ponían trozos de la princesa prometida. ¿Sí? La música la conozco yo. ¿Cuándo dices White Spirit estás diciendo White Spirit o aguarrate al mercador? No, a mí por ejemplo sí uso White Spirit este. Te puedo decir que el White Spirit este me gusta mucho. El texto de Bellas Artes. Sí, pero bueno, me he acostumbrado a usar este y siempre uso el este. Pero porque, ¿sabes qué pasa? Que tuve un año, que yo no sé por qué una noche, que en cuatro sitios me dieron el premio especial de acá de... Pues me llevé un cacharros y dado y tal, no sé qué. Y esas cosas eran las que en ese momento habían sacado los libros de acá, de todos los oxidados y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque premian todos los cacharros oxidados los premian. Y yo con todo lo que hago oxidado, pues me llevé cuatro veces el premio especial y tengo... Y solo me he tomado. Lo gasto hasta en el cocido. En el cocido he hecho White Spirit, mucho. A ver si se me acaba porque no hay manera. ¿Pero estás diciendo que es White Spirit y no Guarras de este? No, no. Y aparte sí, aparte de dejar la Guarras más fuerte luego... Realmente no, es igual igual. La Guarras es esencia cementina, si es puro. Si, si es puro. Por eso digo el del Mercadona que es el más... Es más tipo White Spirit. Es el más tipo White Spirit o Black Saint. Pero que ya te digo, a mí eso no me... Y este la verdad es que me ha ido muy bien siempre. Y siempre lo que me han preguntado, yo estoy muy confieso en la vida. Y yo este de acá, que tengo para regalarle a mis hijos cuando se casen. El regalo de boda va a ser dos botes de... Parte de la dote son... Sí, la dote la tengo reservada ya y les tengo ahí dos maquetas y tres botes de White Spirit. Para que vayan. Y si no les gusta el modismo, porque no les gusta. Esto es una pena, está pasando. Esto... Te equivocaste de todo lo sé. No hay problema, siempre le quedarán los nietos. Bueno, a ver si los... Siempre se les puede corromper. Sí, efectivamente, si alguien... yo creo que sí. Se los podrás comprar conmigo. Yo me quedo con el... Esto sí. Y cojas y te... Y lo hacen novedistas. Y la madre... Y el novedista. Y la madre... Y que tu padre está con un poco con las muñequitas. Porque la mamá mía sabe... Que se confunda con las muñequitas. Estuve un tiempo colaborando con un... Bueno, aquí lo he hecho un poquito más así. Para que no haya cerco. Para que no vean un cerco evidente. Aunque os digo una cosa. Hay ciertos cercos en las maquetas que quedan bonitos. O sea, no hay que obsesionarse con los cercos. Un cerco evidente y feo... Es feo. Pero hay cercos de manchas de humedad y todo esto. Que son reales y quedan bonitos. Porque tampoco hay cosas de obsesionarse. Uy, me ha quedado un cerco ahí. Que coño. Si me cuesta bonito, déjalo cojones. Para que vas a quitar. Pues... Estuve colaborando con un periódico de Aracete en la página cultural. Y cuando se me echaron los huevos de... De hacer cosas de gratis. Encima que me tocaron los cojones. Pues yo cumplí en fechas y en todo esto. Y resulta que yo entregaba el trabajo los martes a las 9 de la noche. Que me decían, no, con mucho trae los martes para que esté hecho esto a su hora y tal. Y luego resulta que me llamaban a veces los sábados a las 10 de la noche. Oye, que me faltan 35 páginas en el relato este. Tráeme otro relato. Y dije, ¿y dónde os saco ahora el otro relato? Como chorra. Y tal. Cuando me cansaron ya de marearme. Y dije, mira, que me voy, que sigo con mis maquetas. Y no. Y entonces me vio el relato a los dos o tres meses. Y dije, hombre. ¿Cómo te va con el...? ¿Qué estabas? ¿Con marcianitos? Marcianitos. Y yo digo, ¿qué? Marcianos. Pero no son maquetas. Y dije, bueno, pues eso. Pues marcianitos de esos. Y digo, sí. Y digo, no. Uh, bien. Mejor bien. Pero yo digo, no te preocupes. Me había dicho de todo. Menos marcianitos, macho. Me había dicho de todo. Menos marcianitos. Mientras no te digan como a mí. Si tú eres un profesional. Cualificado. Respetado como tú. No le da vergüenza hacer esas cosas. Cru. Y Thor. Sí, sí, sí. Cru. Es que hay gente así, ¿no? Hay gente ahí que... Ole por el respeto y... Esto que muestras hacia mí. Aunque le pregunten a tu mujer. ¿Tu marido eso que es lo de los avioncitos? Sí. Sí. No, yo no sé por lo mal que tengo suerte con mi mujer y con la familia que... Tanto la mía, de mi padre, mis hermanos y esto, como la de mi mujer que... 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 De hecho me acompañan hasta algún día que macho y todo. Digo... Pero sí que sé que hay algunos cuadros dramas por ahí de estos que pasan ahí las puñas estas histéricas. Estas gilipollas de tu marido con los soldados. Sí. Con los soldados. Sí, sí. Bueno, fue un caso de un maniquete. Así que le da la gente al hombre y que se va. Se lo llevan apistonado, le dicen. Pero de todo. O sea, hasta de punto va arriba. Que le diga como le dijo mi mujer. No, no lo sé. Como lo último que se dedicaba era afilarle a los cuernos de tu marido. Vamos. Pues... Mientras tu mujer tenga... Mientras tu mujer tenga una salida así airosa de esas que diga a la otra... Ya... No comento más. Claro. Pero... Como sea encima que pique billete y que se agarre para decir. Veis. Si hasta mi hermana dice que eres un retraso mental. Estamos ya bueno. Bueno. Ahora se ve oscuro de más. Si queréis ahí pasarlo y esto. Porque... A echarle ya voy a decir y hasta que fije todo. Está oscurete. O sea, es decir. Esto va a aclarar y... Lo que pasa es que no sé qué hora es más. Ocho. 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 No sé si en una hora dará tiempo a que se llegue a secar para verlo y apreciarlo bien. No va a quedar tan oscuro. Va a quedar muchísimo más claro. Pero claro. Ahora el tono se lo merece. Y como tiene debajo la escayola además. Pues claro. Si normalmente tardan en secar media hora. Pues ahora tardan dobles en secar. Pero si te das cuenta ya va cogiendo un montón de tonitos. Un montón de... Varias de tonos. Hay zonas más oscuritas por las partes más bajas. Y por donde los rincones. Ya va teniendo ahí... Y falta trabajo. Es decir. Esto es una cosa que estamos haciendo muy rápido. Esto... Teóricamente hay que hacerlo un poquito más lento. ¿No? Fijándose un poco más venimos. Como en donde pone... La lucecita. Donde pone yo la bombita. Donde pone... Hay dos veces que puedo... Para que esto... Para que yo la luz... Y 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 si te quedan oscuros... Van a quedar un poquito más oscuras. Un más... Un más, menos... Cuando quede... Cuando quede el otro. Como esa parte que hemos dado con el Darmu... Este... Con el barro recto y esto... Si esas zonas... Si van a quedar un poquito más oscuras... Es que... Efectivamente es lo que se trata. Lo interesante sobretodo es el conseguir... Que... Que en las zonas que nosotros queremos atraer la tensión. O que resalten más. Conseguirlo a base de los efectos. O sea. es hacer que los efectos funcionen para nosotros y funcionan de esa manera. Si yo pongo más oscura en las zonas que están más hendidas y aclaro un poquito más las que están más hacia afuera con el pigmento, tú estás viendo barro, pero estás viendo unas zonas que resaltan más que las otras. Es decir, el efecto de embarrado queda súper chulo. Le está dando un efecto tibimensional a una cosa realmente de dos dimensiones y a base de los colores le está haciendo que unas partes resalten sobre las otras. Efectivamente, que es de lo que se trata y que tú veas que aquí hay amortiguadores. Qué bonita es la teoría. Lo haces dos veces, tres veces. No, pero bueno. Lo ha sido bien igual de plano. Claro, eso sí resalta, pero es decir, darle volumen. Claro, está consiguiendo volumen aquí en desnudar. Se ven los amortiguadores resaltan. Claro, pero también más, por supuesto. El libro de Fumbro, mis primeras maquetas me las trajo un día, salí, es inglesa, de encantarles del año 70. Estos son los botas que tiene la maqueta mixta de la vida. Ya, casi todo era Fumbro. Tiene tonos que había, tonos que había, tonos que había, tonos que había. de oro primero pero no sé si era del mundo del este que tenía el botécito de la foto pero no sé si era el tabaco de los mundos eso es una foto es una foto de aquí o sea no, 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 te estoy hablando de los principios de los bachanos la parte de la parte de la parte de este color como yo típica pista es que yo me he recuerdo que hay algo de los rodillos aquí la salida negrita así es un bachet 350 va por la mitad va por la mitad va por la mitad hace algún tiempo no sé si lo acabaré mi primer maquete es que me voy a regalar el día de hoy los eventos funden las que funden y las terminé el día de hoy el día de hoy el día de hoy eso es tan complejo yo creo que podría ser hasta venderlo desde los 10 madre mía, ¿qué es eso? con unión esto es parte de los pigmentos una posibilidad de decir la presentación esos son los que cuestan una bolsa así, una caja no has pensado en traficar con ellos porque... al precio que está hay un negro y cuando te caiga en la ropa no lo sacas la ropa potente tipo el tóner de las fotocopiadoras el negro alemán le das en la maqueta ya la puedes mojar con lo que quieras al revés se fija más la grasilla del dedo lo deja fijado me estáis asustando no, no los pigmentos vienes aquí en plan voy a probar no sé qué no es que lo acerquen no, si esta la te digo mira, por ejemplo para hacer el polvadito así vamos a hacer aquí una micrófona pones un tono así polvoriento no se sabe no se sabe ah no, pero tengo aquí el europeu yo suelo usar el concret ese que tiene de mí ah, concretes el ladrillo el concretes ladrillo y ese también eva bueno, el ringgooth ese también es super polvo el ringgooth y el europeo son de los temas a mi creo que a mi me gusta este este patrón volvadito lo mismo con el pincel una cantidad dos frotas aquí no, es de que han chupado ahora y empolvar una zona así despacito con los pigmentos pero que empolvarías zonas, como decirte en relieve o solo horizontales bueno, en estas puedes empolvar pero así y tirando, echando el polvito aquí y tirando hacia arriba también queda chulo entonces tú vas haciéndolo así despacito y vas en una zona extendiendo en una zona extendiendo para que vaya así quedando así el polvillo así y si no te pasas porque el problema del pigmento que dices ostras que chulo y lo vuelves a tirar y dices una croqueta y es cierto con esto el tanque está en polvo el efecto que tú obtienes una vez que ya está el carro completo trabajado no necesitas más o sea que esto ya está casi casi un poquito pasado entonces claro es a cantidad de motivinitas lo puedes retocar un poquito en un sitio pero si ves que te vas a pasar soplas antes de pasarte es mejor soplar y quitar y luego extenderlo es difícil si tienes que sacarlo si se puede sacar pero es que en maqueta quedan horribles los salpicados en la goma quedan espantosos pero espantosos llama tanto la atención sobre todo el barruco este el canto o sea las ruedas un poquito empolvaditas pero no salpicadas como que se nota que la rueda estaba montada y ha salpicado todo esto y donde ha salpicado haya ido el salpicón si lo separas un poquitín estéticamente la maqueta gana bastante entonces interesa más el salpicar cada cosa por su lado y que la banda de rodadura quede más limpita y más tal sobre todo a la hora de intentar eso intentar que quede una cosa externa yo para mi francamente lo prefiero ay pero a ti me estáis salpicando y no hay otra cosa la grasa la grasa es valente me he liado el cascar y como he visto estoy brillando al final se me dio el santo al cielo para lo que son las grasillas la grasilla es otra cosa que hay que hacerla también con moderación prefiero que estos carros aunque si puedan echar grasa pero tampoco es que veas que un Abrams te va tirando aceite como si fuera aquello una freidora industrial una granja es un Abrams es un Abrams no es uno de los peores ejemplos eso no es cup de aceite ni para Dios claro por eso que digo que no es un carro pero bueno igual los leo para todos estos carros son muy limpios realmente si te pueden tirar un poquito de aceite algún día un rezumillo pero tampoco es que un rezumito de aceite un poquito de grasa si que va a tener alguna vez pero que tampoco va a ser una cosa de morirse va a ser una cosa sencillota y poquita entonces igual donde suelen encima además que esto lo bueno que hay es que encima este efecto es real donde suelen acumularse la grasa pues en los ejes de las ruedas y se suelen luego acumular en los rinconcitos donde hay movimiento y donde hay movimiento y todo esto si me voy a poner la gaja pues a mi si que no voy a llenar entonces se trata de las grasas igual yo siento la grasa solo para aprovechar un poquito el efecto ahí yo ya antes este en la junta esta sin pasarse una cosa que sea moderar si 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 no si no era para beber era para poder ver ah jajaja no no pero si no coger es que un poquito por aquí como oscurece aunque quede bien un poquito oscurece con este tipo de ejes pues suele que ir a un pelín de aceite un poquito son barras de torsión es muy fácil es muy fácil que cuando lleváis escayola el brillo se apague y digas tu adios esto ha quedado chulo lo va absorbiendo la escayola y se extiende pero me falta un poquito de brillo de este de la de la grasilla bueno pues eso lo voy a dar un poquito de bastante brillo y no tiene ningún problema os digo porque seguramente no más fácil que pase que el brillo este de aquí de la de esta parte y luego por aquí aprovechamos y por la zona de amortiguador que hay ahí una tuerca que seguro que será la primera vez en la vida que es un carrista y dirá pero que hace este tío si nunca estos no lo suman y habrá que decirle por cierto el corazón es un carrista pero es que mi maqueta ha quedado muy bonita como es mía y si quiero lo hago y luego estas zonas pues también son proclives a tener un poquillo aunque digan los carrizas pero las zonas de las puntas de aquí pues también son proclives a tener pequeñas pequeñas fuñillas de aceite muy muy inminutas que nosotros aprovechamos también para circularlo y que se vea también un poquito y luego bueno pues si quiero meter uno por aquí también para oscurecer un poquitín y un chorretoncete chiquitito por aquí pero igual los chorretones de por aquí tampoco interesa pasarse he visto algunos chorretones por ahí que dicen uuuh madre mía eso está más pasado de vuelta que un poco chorretoncete chiquinini de humedad esto es un poquito de humedad si nos pasamos queda espantoso tiene que ser una cosa y este es grasa de motor que tiene un acabado brillante pero bueno lo maquizan un poquitín en las calloras lo maquizan por un cinto y echan un poquitín pero es grasa de motor de este de acá que no hay todos estos productos lo bueno que hay es que por ejemplo si lo que le da amo a amo los tiene y hasta los mismos no y los de mils y estos de acá son los mismos pigmentos o maria y seguramente los compran en la misma fábrica no si te vas a manor que tienen los pigmentos los mismos en botes industriales pero es el mismo 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 osea de eso no los pigmentos es el pigmento el que los colores que sean como este estilo o tal estos no son óxidos y va a ser el mismo de una marca que de otras eso seguramente tengan hasta los mismos proveedores osea incluso Winsor & Newton seguro que a lo mejor le hagan el mismo proveedor que este bueno Winsor & Newton en inglesa pues a lo mejor estos no pero seguro que cualquier marca española a mi de hecho me acuerdo un día que la primera vez que conocí así a mi hija y en persona fue el que usó un poco en San Lorenzo del Sporial y nos enseñó los productos primeros que sacó y me acuerdo como joder yo había dado para la vida pintando y nos trajo los óleos y me quedo los óleos de MIR de estos y ponía tal no se que a Tailum y luego ponía Jaurena no se que y digo coño pero si esto esto lo fabrica lo de lo de MIR y todo esto y se puso así colorado y dice y ya dije yo calla no digan más que si no se va a buscar el hombre pero esto que me salió natural porque llevo para la puñeta de la vida leyendo los botes que tenía yo de MIR un Jaurena Barcelona ¿me entiendes? y el mismo tubo el mismo y lo vi y me salió del alma coño esto coño esto lo hace ya tío y le falta mover y como calla no digan nada y luego dicen que uno es un vergüenza y ya te digo bueno y entonces ya una vez que hubiéramos hecho el proceso este así de grasas y todo esto pues entonces ahora si que viene ya lo de los salpiceros que los salpicados si queréis haceros el producto vosotros mejor que no salpicados se puede hacer también con el largo ¿eh? ¿salpicados? sí yo te voy a decir la verdad para mí son mucho más complicados con aerógrafos más incontrolables sí que que y bastante más grandes que hacerlos con el pincel muy descargado muy descargado tienes que controlar mucho la presión es muy fácil pasarte hacia otro lado porque el problema del aerógrafo es que hace hace corrientes a lo mejor a mí me ha pasado porque ya lo intenté hacer con el aerógrafo y me encontré salpicados en por fuera ¿eh? o sea yo estaba salpicando aquí y me encontré salpicado sí eso que pasa es que por otro lado lo puedes limpiar pero el problema que hay es que a lo mejor si tienes un empolvado que no quieres tocar dices ya ya o sea yo por mí para mí el método más controlado para mí ¿eh? pero por eso que lo digo que yo digo para mí para mí es el de pincel es el más controlado porque reduce mucho la zona sobre la que trabajas y el tamaño de la gota ya te digo depende mucho del pincel a más largo el pincel más gorda la gota y es dependiendo la cantidad que tengas de esto tú vas aquí dándola hasta que dices tú me gusta la gotiza esta ¿cómo va? claro por supuesto hay que descargarla bastante ¿o? pero llega un momento en que dices tú esa gota me gusta y es así y te puedes encontrar gotas en lugares ensospechados que digas tú pero ¿qué llevo yo hacerse ahí manchado de esto de aquí? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? no me ha pasado porque no me he encontrado ya a veces mierda esto de encima de niña pero que me eche ¿de dónde he sacado yo? esto pues me ha caído a mí el castigo este no sé las malditas más leotras y esto igual esto conviene echar pues un par de colores de no limitarnos nunca a siempre hacer las cosas ahí monocromo o sea esto se entiende que si lleva así varios tonos como queda bonito y luego en un súper insisto un poquito más un poquito menos vamos echando por aquí un poco gotitas de aquí todos estos procesos todos estos procesos los estamos haciendo para que los veáis en tiempos muy reducidos ¿no? estos procesos con un poquito más de tiempo con un poquito más de mimo y de cuidado pues quedan mucho más bonitos y esperándote a que seque una cosa bien y retocándolas si no te gusta como ha quedado o sea es decir interesante los tiempos de secado de todas las cosas y todo respetarlos ahora no lo estamos respetando porque si no 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 lo atribuyen pero así sí esto lo mejor de lo mejor es este bueno es que eso no es todo lo mismo es que eso esto técnicamente es para hacer tierra así pegada a las cosas pero también queda bien para aplicar un poco porque esto es un paso a aplicar más pequeñitos la zona más pequeña pues es muy oscurita pero igual se aplicas en una zona más recóndita ayer si no vamos a echarle un poquito para el fin para el resto igual las mezclas y todo esto la de escayola y todo esto pues además tiene más menos denso y en la más escayola pues más densas queda o sea que se pueden hacer pegotas de barro ahí y atentivamente brutales entonces para lanzarlos como haces cuando le metes pegotes tan gordos para ponerlo en para que se queden pegados se quedan con el o sea la misma escayola es adhesiva o sea las escayolas se quedan con el o sea la misma escayola es tienes que tener cuidado para no levantarlo luego demasiado pero trabajándolo luego los pigmentos y toco cuidadito las escayolas adhesivas si es que no tienes que echar nada no no te digan agarra bastante bastante de todas formas hay un aglutinante que tiene un es como una resita que también vale para hacer barro yo lo he utilizado y en vez de echarle tal le echas eso una cola blanca es un aglutinante lo mezclas todo y eso agarra o no la regina esa no se mueve eso ya no se mueve se queda con una piedra una piedra ya puedes hacer lo que quieras que no sale antiguamente lo que yo se y eso Rodrigo todavía está aquí que lo puede decir sobre todo eso ya se ha visto Sarangeliño y todo esto era arena con puti de tamilla con acetona esa era la primera que siempre eso sí que se agarraba que tenías que quitarlo con cincel o podías tallarlo con el cincel de las runas y eso sí que da igual eso era también y lo único que tenías que echarlo previo a la pintura entonces primero hacías eso y luego empezabas a pintar el garro estupendo iba muy bien eh que yo lo he probado y además con Angelinho precisamente yo eso lo he probado y ni una caña o sea para hacer textura tampoco es que ibas a quitar eso después del carbon lo malo es que hay claro el problema es la corrección corrección cero la de eso se diga según tú hubiera echado ya duro tienes que estar seguro pues luego ya pero bueno que probando en un par de dummies antes ahí en un sitio que veas ahí que te puede quedar ahí que te da lo mismo como queda o como no queda una maqueta que no vas a hacer nunca que seguro que alguna vas por casa jajaja y de esta forma yo no vamos no comenzar con las partes a lo mejor de abajo totalmente que no se va a ver a lo mejor la parte que no se ve y luego ya tenemos más punto hasta luego vamos un poco por arriba hasta luego hasta luego entonces pues bueno por tanto los palpitaditos claro ahora se van a incuminar también un poquito más por culpa pues de todo lo que hay aquí pues prácticamente no está seco ¿no? pero bueno ya más o menos el efecto así un poco de los salpicaditos y todo esto pues se me notan ahí ya monos y todo esto pero claro el problema de todo esto es la felicidad ¿no? miran si nos va a dar tiempo a hacerme esto con lo alto si 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 la cadena estaba hecha con primero metiéndola en el líquido este que la que la usida y luego después retorando salpicando pigmentos y luego hay un hábito de ¿el líquido específico? como llego tranquilo si no tranquilo hay un líquido específico que lo tienen todas mangas estas que es para oxidar las cadenas metálicas un líquido así aquí dura 50% agua y 90% ese líquido que es importante que se lo explicaba antes porque yo a la señora les dije que yo esto no lo voy a buscar con agua no y que no porque no yo no me lo creía esto lo de que santo tomás yo hice un poco de santo tomás y no es que suena un poco raro si la de la presidencia y una de las muestras 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 y si tu esto va a ser de las santo tomás y yo me fui a dar una vuelta por casa y cuando vine casi se habían pasado después ¿sabes? o sea que es relativamente rápido pero yo solo para las cadenas que son metálicas las de goma no las de goma nada y si las de goma las pues quitar mejor porque yo creo que efectuando en los sermans que los sermans si deben poner las de goma efectuando en los sermans y en el resto de vehiculos hay que mejor cambiarlas porque la con dronas de plasma o de... bueno peor y van que las de plástico están mejor definidas las de model casting y todo esto están mejor definidas que las de frío pero se trabajan mejor las de frío prestarme unos segunditos si, si para todos los modelos es que normalmente sacan un modelo e instantáneamente ya el model está sacando de hecho hay maquetas que salen a la vez los aftermarket con la maqueta el tigre de men que además esto es una cosa curiosa porque la gente ahí no se entera o no porque evidentemente estás en tu trabajo y estas cosas y no en las fronteras están metidos pero por ejemplo trumpeter y men no se pueden ver porque men que es una decisión familiar de trumpeter por discutir entonces dice bueno vale discutieron yo conozco a los de trumpeter los también no los conozco pero los de trumpeter sí me dijeron eso y dice bueno pues habrán discutido y resulta que cuando sacaron los de men el tigre este el gas nuevo este vehículo este ruso nuevo jeep este que tiene el ejército ruso voyager que es de trumpeter sacó a la vez que salió el vehículo sacaron los fotograbados los fotograbados y dice pues menuda mierda la discusión que me dice cojones si no tienes la maqueta todavía en la mano y ya tienes los fotograbados ya tienes los fotograbados como es posible si discuto pero para la galería sabes si tampoco es que los chinos lo vas a tener los chinos así que esto y nada y bueno el carro más o menos os gusta como va quedando el pues si es verdad que son las manchas más pequeñas que con el aeron los brazos son más grandes tienes que tener cuidado con la presión hay que controlar muchísimo la presión es decir se pueden hacer así yo las hago con él pero si que es verdad pero a mi me parece más controlable si tiene más control y se hace súper rápido si si hombre si cuesta lo primero yo lo primero que hice así a pincelotti lo morré rápido lo sabéis lo hiciste pero no pero luego cuando ya te va se te va quitando el miedo y los hace rapidico y jodete esto cuando los vi hace 15 días probar los que esos que lo digo que tienen mi gente tan salpicados si un amiguetes bueno David Guardia un amiguetes mío como tal este se hizo los salpicados de un BMP ruso en 5 minutos eh y que valen preciosos eh pero entran súper bien salud gracias vamos a aprovechar a hacer aquí en la cadena mientras esto se seca un poquito va a ver más o menos un resultado un poco definitivo voy a hacer un empolvado pero como todavía está un poquito húmedo se lo voy a hacer a pimiento el pigmento como uno de porque yo lo quería hacer con un lavado quería hacerle un lavado con un con en uno de otros ya bueno la teoría aquí va a hacer un lavado con un tono de sorbes pero como no me lo aproxima no me lo traigo pues mira me toca y esto bueno pues me hace un empolvadizo con el con los tonos estos de anexo con el pigmento este que como esta ya medio secar todavía el óxido, va a ayudar a calar y borrar zonas así recónditas, pero le ponen el polvito ahí a tope de power. Lo suyo es que este se tope todo. Si, si, un poco. Pero bueno, un poquito de humedad tampoco pasa nada. Lo que pasa es que el problema que hay es que el polvo va a absorber un poquito el óxido, va a variar un poco el tono. Pero esto es nada, esto es pasar el dedo. Pregáganme un par de leches aquí para que no quede nada más. Y que rojan el aspecto así en polva que tiene en las cadenas. Y con el óxido de base. Lo quitamos aquí el exceso de polvo izquierdo. Entonces, lo ideal sería ahora sobre esto, que más o menos vas viendo que ya va quedando igual que va quedando la cadena con un color un poco más natural. Queda oxidado y empolvado. O sea, el efecto que tienen las cadenas, que es el polvín empotrado en los rincones. Y luego el resto es oxidado. O sea, que este no tiene un poco más ciencia. Entonces, la diferencia que tendría si por ejemplo fuera una cadena con tacos de goma, pues que ahora habría que pintar el taco de goma. Y el taco de goma solo habría que hacer, eso sí habría que darle solo un lavado. O sea, que coja un poquito de tono polvo así diferente unos tacos más, otros menos. Luego darle un pincer seco en negro solo a la parte plana de los tacos. Y quedan súper chulas. Con cuatro tonterías en las cadenas quedan bonitas. O sea, ya teniendo la base de oxidado este de las cadenas que he hecho previamente, con cuatro polvitos y dos mierdas, las cadenas quedan bonitas. O sea, los productos quedan bien, la verdad. Sí, sí, sí. Los tonterías quedan. Y lo único, bueno, que se hace un poco más el polvo. Como está un poco húmedo todavía, se ha quedado un poquito más de goma normal. Pero bueno, esto ya una vez seco le podríamos dar otra capa más de polvito de otro tono en otros sitios. O sea, decir, esto se puede trabajar más, ¿eh? Incluso esto es lo mismo. Todo esto te puedes cansar a trabajarlo y a seguir preparándolo y hacerlo más despacio, con más tiempo. El trabajo con la cadena, esto último que estamos haciendo, ¿mejor hacerlo con la cadena puesta o quitada? Quitada. Y esto ya es solo coger la cadena. Por eso lo decía, salpicas todo. Tener todo terminado por separado, montar, ponerlo y donde lo pongas integrarlo. Si lo vas a poner en un terreno y si lo vas a poner en una peana, en la peana también. Que yo también os digo una cosa, las peanas quedan más bonitas. Si tienen un microterreno, a la peana suelta sola. Las peanas con un terrenito quedan muy chulas, ¿eh? Las peanas muy chulas. Entonces eso ya va por gustos, ¿eh? O sea, no es una cosa obligatoria. Pero si lo que es la peana, esto es el cuadrado y lo que es así, digamos, no en todas. Si no haces un trocito como de terrenito difuminándose hacia afuera y pones el vehículo y lo integras con ese terrenito y te apoye bien ahí y todo eso quedan muy bonos. Lo suyo es que llegan hasta el borde. No, no hace falta. No, no hace falta. No, no hace falta. Hay que explicar el carro encima. Si tienes que poner un carro lleno de barro, una madera... ¿Sabes qué pasa? Que luego nos pasa, por ejemplo, cuando uno está juzgando, que pasa por eso con carros. Que hay carros que los ves y dices tú. Y qué ha querido hacer con poner esto tan oscuro o con poner esto tan claro. Te lo ponen en una madera marrón y dices tú. Claro. No lo quitarás. Si lo metes en un barrizán... Justo. Ese tipo de cosas es lo que a la persona ve nada más. Al que lo vaya a ver, jugar o incluso solo disfrutar el carro y verlo, te da un contexto donde ese carro está y lo que tú haces. Es una miniaturación. O llega ahí y le pones ahí de alguna manera negra y dice... Claro. Entonces no es sencilla el pretender hacer una viñeta con eso, sino hacer una base decorada. Que hay veces que es muy bonito, porque incluso aquí en la vitrina te va a lucir mucho más. Si no hace falta complicarse la viñeta, aunque sea así barrizar el carro puesto encima... Es muy sencillo. Si las dos hierbas de estas de miniatur, vallitas puestas que son súper bonitas. No hay que complicarse nada para nada. Pero poniendo eso, solo poniendo eso, igual que por ejemplo si quieres ponerlo y en movimiento puedes adelantarlo un poquito en la peana que cae el terreno atrás. Por eso la sensación de movimiento, no centrado a tope. Esos son tres truquitos, pues esos que se dan un poquito de huella, el carro adelantado a BD que parece que el carro está adelantándose. Hay ciertos truquitos de esos que hacen que te quedes mucho más mono para la presentación. Es una tienda que ves trabajos brutales, mal presentados y tiernos. Un carro de puta madre montado, pintado, lleno de barro y rastro. Si le pones un ambiental, que solo sea un cachito así con su baquito. Un poquito de vida. Lo más triste de todo es que yo me acuerdo que vi una vez un carro, en la peana todo bien puesto y lo habían empolvado con pigmentos. Y el día que había traqueteado y estaba toda la base llena pigmentos. Y lo cogías y decías, Dios, si estás toñido pigmentos, ¿no? Y es que les merecía. Y el carro estaba bien. Pero, o sea, no es que te fijas en la peana para borrar un carro. Pero es una pena que te veas la peana por el carro cuando el otro no lo verías, ¿no? O sea, son cosas que hay que intentar cuidar las presentaciones. Pues te tiras ahí tres meses haciendo una maqueta, tipo, seis meses o un año o todo el día. Hay gente que la semana adicional para dejar esa peana en condiciones, no. Sí, sí, sí. Me he tirado tres meses con la maqueta como me he tirado una semana con la pena. Claro, sí, sí, sí. O te la presentan sin integrar, todo lleno de barro sobre un terreno absolutamente seco. Claro, sí, sí, sí. Y entonces son cosas que, bueno, que es una pena, ¿no? El haber echado tanto tiempo en todo esto. Bueno, como no me he traído lija, pero el papel lija. Que por eso nunca envolváis las maquetas con papel. Para transportarlas, ¿eh? En la vida, jamás. Porque se lijan. Y se pierde el borde y se pierde el detalle, ¿eh? Y yo lo voy a demostrar con esto cuando veis ahora que el efecto metalizado de las cadenas, que es lo bueno de las cadenas de un model, lo voy a hacer con una mierda de papel, ¿vale? Y esto es lo que diga, ¿no? Que si los monodistas no tenemos que gustar la vida como otro güey, ¿no? A ver, que se pare. Es que te lleva la pintura. Es que miradla, eso no es. Eso es, no, en el papel. Y entonces, ¿con qué las transportas...? Normalmente, luego, con... Conocéis los estropacos de Escobrite, pero el que no lleva esponja, lo que son estropajos y estropajos.